A la cantante Becky G. la destrozan en redes sociales, luego de mostrarse a través de un vídeo con poco maquillaje. Recibe todo tipo de críticas tras mostrarse al natural. Rebeca Marí Gómez, nombre real de Becky G., es una de las cantantes con más popularidad en la actualidad en México, Estados Unidos y otros países. Cada vídeo que comparte se hace viral, como sucede con el reciente, donde aparece con poco maquillaje. Según reporte en distintos medios, muchos de sus fans quedaron en shock luego de que el artista compartiera un vídeo sin maquillarse los ojos. En el material publicitario la cantante buscaba promover una línea de maquillaje. Por Dios, sin maquillaje te ves muy diferente, donde están tus ojos, lo que hace la plata, sin maquillaje no tan bonita y cuando se pinta, toda una diosa, comentan. La cantante de reggaetón, dance pop y música latina no se ha referido al respecto, sin embargo si dejó atónitos a todos sus seguidores. Becky G. Tiene hasta ahora alrededor de 10 millones de seguidores en sus redes sociales. En esta nota.